Este gran segmento que me encanta, Empoderamiento Empresarial, con mi gran amiga Liz Ravago. Adelante, mi Liz. Bienvenidos. Muchas gracias, Leti. Gracias por tenernos. Es un gusto estar aquí en nuestra hora con Leti en un segmento más de Empoderamiento Empresarial, el cual es patrocinado por el Better Business Bureau, por sus siglas en inglés, BBB. Hoy tenemos aquí a Yerania y a Valeria, quienes nos vienen a hablar de una conferencia de alto nivel de liderazgo, la cual será en inglés, pero creo que es muy importante que nuestra comunidad hispana de empresarios tengan esta información. A ver, platíquenos, ¿de qué se trata Spark? Spark nació de la visión de nuestra presidente y CEO, Irene Coppola, cuando ella vio la necesidad de una cumbre de liderazgo en persona, que aquí en nuestra área del sur de Arizona no existe en estos momentos. Y, pues, de hecho, esta sería nuestra primera cumbre de liderazgo. ¡Guau! ¡Qué emoción y qué emoción! ¿Y qué, de qué se trata la conferencia? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué podemos esperar ese día? Sí, estaremos tomando una variedad de temas, incluyendo de cómo enfrentar los miedos y patearlos en la cara. También cómo cultivar una cultura de trabajo enfocada en el ser humano, ya que podemos ver que desgraciadamente hay muchas empresas que se enfocan solo en la productividad de ellos como empresa y dejan a un lado lo que debería de ser el enfoque, los empleados y ellos como seres humanos. También tendría que ver cómo dominar la comunicación y crear estrategias de cómo comunicarse efectivamente para poder rendir productivamente en una colaboración. Otro tema muy interesante que yo creo que no hemos visto mucho es la seguridad psicológica. Y este tema de lo que habla es de que los empleados o quien sea en nuestros equipos de negocio tengan la seguridad de que ellos pueden hablar y expresar sus opiniones con la seguridad de que nadie va a tener ningún tipo de repercusión o de daños en contra de ellos. Otro de ellos sería de cómo evitar caer en las trampas de los prejuicios, de los prejuicios que tenemos involuntarios. Todos tenemos prejuicios que llevamos y pues ese taller se enfocará en cómo nosotros podemos salir de esos prejuicios involuntarios y no caer en su trampa. Y por último sería guiar para el rendimiento de sus equipos usando todos los temas previos. A ver, platícanos, Gerania, ¿dónde va a ser y qué día? Sí, será este 20 de septiembre de 2023 en el Casino del Sol empezando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es una conferencia que dura todo el día y pueden irse preparados porque va a haber desayuno, lonches, snacks, muchos juegos, rifas y también con la oportunidad de que los negocios tengan una exposición de su negocio. Se pueden registrar en nuestra página de www.org y el precio empieza para, ahorita tenemos los precios de reserva anticipada antes del 31 de julio, son para los negocios que ya están acreditados a costo de 95 dólares, para los que no están acreditados son 125 y también hay una para estudiantes universitarios con 49 dólares y también para miembros de SHRM con 95 dólares. A partir del primero de agosto van a cambiar y van a empezar en 125 para los acreditados y no acreditados en 150. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias por traer esta información, espero que nos veamos ahí. Yo me voy a registrar el 31 de julio para aprovechar esos precios para todos los empresarios bilingües, ahí los esperamos, al www.bbb.org para registrarse. Y nos vemos en el próximo segmento de empoderamiento empresarial aquí en nuestra hora con Letty.